Los chistes para adultos han estado desde siempre y es algo que las empresas de animaciones utilizan para atraer a los más grandes y si que ha funcionado, lo más difícil para algunos es saber reconocer uno. Tras ver que les gustó mucho la primera parte de los chistes para adultos en Toy Story, ahora aquí te muestro 12 chistes para adultos de la saga de Toy Story que no notaste parte 2. Comencemos. La primera que se muestra aparece tras una discusión entre Woody y Buzz, pero hay una parte en donde Woody dice, el término que estoy buscando no lo diré porque hay juguetes preescolares. Bueno, la palabra que tiene Woody en la cabeza y no la dice, ¿cuál es? Te diré una pista, comienza con M. Disculpa, creo que el término que estás buscando es guardián espacial. El término que estoy buscando no lo diré porque hay juguetes preescolares. Este chiste es tomado como un chiste o broma de referencia. Como sabrán, en la casa de Sid hay muchos juguetes deformes que tienen piezas de otros juguetes, pues uno de ellos es algo como un pequeño gancho con hilo y unas piernas, pues estas piernas es una referencia a las prostitutas, ya que su forma de caminar la delatan. Eso es lo que investigué, pero dime tu opinión, me gustaría leerla. Aquí podemos ver que Woody llega a la habitación de Hannah para llevarse a Buzz. Aquí Buzz comienza a hablar de una manera extraña, entonces procede a decir esto Woody, creo que ya has tomado mucho té por hoy. Esa es una metáfora para decir lo que muchos me dicen, que ya ha tomado mucha droga. Por esa razón Buzz actúa de esa forma, ¿no creen? María Antonieta y su hermanita. Creo que ya has tomado demasiado té por hoy. El siguiente no es un chiste en sí, pero esto lo sabe cualquier adulto y quizás pocos menores. Hay una escena en donde Andy está en Navidad y llega Bob Peep y lleva a Woody donde hay un muérdago. Por si no lo saben, esto es una tradición navideña. Si tú te encuentras con una chica por unos pinos y ven un muérdago, se deben de besar. No me juzguen, solo les digo qué significa esta escena. Ah, oye, ¿qué no es muérdago? Hay chistes que no son para adultos, pero un adulto lo sabe a la perfección que un menor. Así que, ¿te acuerdas cuando Buzz busca la entrada para el edificio en la segunda película? Bueno, aquí hay una parte en donde dice Ham, llamemos a la puerta y digamos que es un emparedado de jamón, papas fritas y una salchicha. Y que Rex sería el juguete de la caja. Pues el jamón es Ham, la salchicha es Slinky y la papa es el señor cara de papa. Bueno, es obvio. Un sándwich de jamón con papas y una salchicha. No te olvides de mí. Tú podrías ser el juguete de la cajita. Uno muy clásico a la vista de todos. Este trata de cuando tiro al blanco, agarra a Woody. Así que este, se para y se le cae el asiento donde Woody se sienta. Lógico. Y este simula estar desnudo. Cuando sabemos que no hay nada. No todos los chistes para adultos son referencia al sexo. En esta aquí, tenemos hablando a Woody y a Buzz. Aquí dice Woody, era un yo-yo. Entonces la papa dice, era. Por si no lo saben, yo-yo se les dice a las personas estúpidas, tontas, pero en buen sentido. Pero el señor cara de papa, lo hizo en el sentido contrario. Y tenía tanta mercancía con mi nombre, lo hubieras visto. Un tocadiscos y un yo-yo. Buzz, yo era un yo-yo. ¿Qué era? Otro chiste a la vista de todos, que pocos entendieron. Es cuando Buzz, busca la maleta en donde está Woody. Aquí esta aparece con algo pegado. Pues este dice, Boote. Lo que pocos saben, que esta palabra, sin la letra E, es trasero en inglés. Y curiosamente, lo tiene en el trasero. Por supuesto, que le pusieron la E, para no hacerlo muy obvio. En esta escena, aquí podemos ver a Jesse, hacer una maniobra. Para que el perro salga a ir al baño. Y cuando termina, a Buzz se le activan las alas. Pues esto significa la excitación que tiene Buzz hacia Jesse, por lo que hizo. Otro muy obvio. En los créditos de la película, se ve al viejo capataz con dos Barbies hablando. La pregunta es, ¿por qué están ellas ahí? Solo imagínalo y coméntalo. Y lo gracioso es que cuando sale, este hace el sonido de mmmm. Y le ve el trasero a las Barbies, como usualmente los hombres lo hacen. Bueno chicas, fue un verdadero gusto. Y cuando quieran que les den consejos de actuación, será un placer ayudarlas. Y hasta luego. El siguiente chiste le vamos a meter un poco de imaginación. Traen al señor cara de papa del arenero. Y este dice, estaba oscuro. Había mucha arena y unos troncos de juguetes. Entonces Ham dice, creo que no eran troncos de juguetes. Ahora, ya que lo imaginaste, ¿qué era realmente? Dímelo y hazlo saber a todos. Estaba helado y oscuro, nada más que arena y un par de troncos de juguetes. Ay, creo que no eran troncos de juguetes. Y deje lo mejor para el final. Cuando todos idean un plan para salir de Sunnyside. Todo comienza con un diálogo de Rex y Ham. Y este comienza así. Oye Rex, te he dicho muchas veces que no toques mis cosas. Y Ham esconde su corcho. Esto para un adulto significaría que Rex le tocó las bolas a Ham. Lo que es irónico porque no tiene nada. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Ya te dije, no me gusta que toques mis cosas. Jamoncito, pelea. Regalame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!